Amigos, por fin, se estrenó El Camino, se estrenó El Camino, ¿sabías? Se estrenó El Camino y las opiniones están bien divididas, si a gente le gustó, a gente no le gustó Amigos, ayer vi El Camino, la película de Breaking Bad Y supongo que muchos, pues, no estaréis de acuerdo conmigo, pero a mí me ha parecido un poco floja Pero, hostia, me esperaba un poquito de un algo, un algo, un, un... y no hay nada Yo tengo mi forma de ver, ¿tú qué opinas del Camino, la película de Breaking Bad? El día de hoy lo vamos a platicar tú y yo, chingándonos un juguito con rulos ¿Quieres juguito? ¡Ten, bro! Hay cosas buenas y cosas no tan buenas Yo, en lo particular, te voy a decir cuáles son las que yo creo que son las cosas positivas del camino Primera cosa positiva que yo veo en El Camino, una película de Breaking Bad es Jesse Pinkman Y tú dirás, hermano, pues, obviamente, él es el protagonista Es precisamente eso, una evolución de Jesse Pinkman Yo creo que lo más importante de Breaking Bad desde el inicio hasta el final Es precisamente lo que su nombre lo dice, ¿no? Breaking Bad es como, este, Walter White tiene el cambio de ser un profesor buen echón Un profesor de química buena persona y todo Y cómo se va cambiando completamente su psicología conforme se va desarrollando la serie de Breaking Bad Eso, precisamente, es lo que pasa con Jesse Pinkman Un Jesse Pinkman que, precisamente, tenemos un flashback en la película que se me hace buenísimo Porque en el flashback se ve cuando, al principio, Jesse Pinkman se ve rebeldón Se ve acá como entron, como con ganas Y un Walter White completamente, pues, un maestro que se ve hasta asustado Se ve como que rápido quiere salir de ahí Y se ve una cosa muy paradójica, muy completamente distinta a lo que es al final Un Jesse Pinkman que quería salir por completo Que quería una vida real, que quería retomar esa vida normal Y un Walter White, un Heisenberg, termina siendo un completo monstruo por completo Y un hombre con ganas de crear este imperio Y de ser, de infundir el miedo Y de él ser, precisamente, ese gran personaje que convierte y que termina siendo Heisenberg, ¿no? Pinkman en la película se ve, precisamente, un hombre frustrado Un hombre traumado, un hombre traumatizado Que lo único que quiere es salir ya del embrollo Su única idea de Pinkman es volver a empezar Volver a empezar, dejar todo atrás Cómo volver a construir su vida después de todo lo que vivió Después de todos esos traumas Constantemente en la película vemos flashbacks de traumas De situaciones complicadas Cómo tuvo que viajar a un lado de un cuerpo, por ejemplo Cómo tuvo que estar encarcelado, siendo un esclavo, viviendo en una jaula Además, vemos un Jesse Pinkman que en dos o tres acciones Recuerda mucho a Heisenberg Esa acción, por ejemplo, Pinkman al hecho, al momento de quererse ir Luego piensa y regresa a explotar por completo el taller de los salvadores Eso es una acción que recuerda mucho a Walter White Que le encantaba hacer este tipo de escenas Esa escena, por ejemplo, es muy similar a cuando explota el carro Y cómo se sienta, literal, a ver cómo arde en llamas El auto que le había comprado a Walter Jr. Vemos un Jesse Pinkman que, precisamente, hace lo propio Un Pinkman que toma esas cosas de Walter White Ese intercambio al tipo viejo este Y ese juego en el cual saca el arma de dentro de la chamarra Recuerda mucho a ese Walter White Por lo cual vemos un Jesse Pinkman que ha aprendido bastante Y bastante de su maestro Y aprendió bastante de todo lo que le sucede Pudimos ver al final cómo terminó psicológicamente Walter White Pero Jesse Pinkman no lo habíamos visto tanto Y no me había fijado Pero al final vemos a este Jesse Pinkman que, la verdad, eso a mí me encantó Las pocas líneas que tiene, por ejemplo, Skinny Pete En el cual dice que es completamente su ídolo Se ve ese compañerismo que tenían Badger y Skinny Pete con Jesse Eso se me hace muy chido Cosas que no se me hacen tan buenas de la película de El Camino Bueno, la primera es que en realidad es una película que creo que no tiene una narrativa como de película Lo sentí como un capitulote, como un capítulo grande más Este, creo que va muy lento y creo que nunca corre un riesgo real Creo que nunca tienes un antagonista Y en lo particular a mí me doy cuenta O a mí me dio la sensación de que en realidad nunca sentí un Jesse verdaderamente en peligro Nunca lo sentí en peligro Era el hombre más buscado del mundo Sabíamos por qué lo dijeron Que lo estaba buscando todo el mundo Pero en realidad no se ve eso Nunca se ve un despliegue de helicópteros, de policías por todos lados La casa de Jesse Pinkman está custodiada por un tipo en una camioneta Cosas que se me hacen muy difíciles de creer Para un hombre que está siendo buscado por todo un país Y de una nación tan poderosa como los Estados Unidos Eso para mí se me hace que aún tomando en cuenta De que Netflix maneja producciones bastante jugosonas Me hubiera gustado una escena por ejemplo En la cual se viera en los Estados Unidos, en Japón, en África Como hasta dónde había llegado la nota O el mito de este binomio de poder de la metanfetamina Entre Walter White y entre Jesse Pinkman Y en realidad nunca se vio nada de eso No salimos de Albuquerque y las mismas sedes Se ve como en realidad algo muy pequeño Y no termino de cuajarme con la idea de que fue tan grande Como lo comentan en la serie Creo que ese es el punto primordial Que es mi problema que tengo con esta serie Me parece que ese asedio yo lo esperaba más grande Después de ver sobre todo la última temporada de La Casa de Papel Y saber lo que puede hacer Netflix a nivel de este tipo de producciones Yo esperaba sinceramente esto Y me quedó a deber bastante En cuanto a otros personajes Me hubiera gustado más ver a la policía asediando Lo cual yo había pensado que iba a suceder Una policía en la cual iba a estar indagando Preguntando con Skyler Con gente Con la tía Mari Con todas estas personas Que como lo vimos en el video Que yo decía que iban a estar confirmados Pues no lo estuvieron No aparecen en la película Me hubiera gustado eso Me hubiera gustado más ver Cómo había tomado la idea del fallecimiento de Hank Todas estas cosas post Breaking Bad Foto sobre este final Qué es lo que había pasado con los personajes En sus vidas futuras Por ahí un poco tal vez de Saul Goodman A dónde se ha habido Qué había sucedido con él Y todo eso me quedó a deber Nos quedamos unicamente con la visión de Jesse Pinkman Y es por eso por lo que yo lo creo Es una película Sí es una película Pero lo siento más bien como un capítulo grande En la cual no se engloba En realidad lo que yo hubiera gustado Que fuera ese término De cerrar todos los círculos Que significó Breaking Bad Que sin duda fue enorme Y fue grandísimo Y fue buenísimo Cosas que se agradecen Pues la verdad es que Muchas técnicas de Breaking Bad A nivel fímico Se repiten esos timelapse Para cambiar de escenas Ese tipo de cosas En cuadros muy similares La paleta de colores muy similar Una cosa que llamó bastante la atención Es que está todo en 4K En esta película Y los actores se ven notablemente distintos Por la diferencia de años Jesse se ve mucho más grande Walter White se ve viejísimo Este Hay muchos actores que cambian bastante Eso era normal Y creo que el 4K no ayuda bastante Estas cosas en realidad Llaman bastante la atención Los cambios notables físicamente Por la edad Y pues sobre todo El cambio de Todd Que está como 400 kilos encima Del último Todd Que vimos en Breaking Bad Eso es muy curioso La verdad es que llama bastante la atención Pero pues bueno Creo que estaba presupuestado Y creo que Pues no hay que ponerse uno Tan quisquilloso con estas cosas Aunque la verdad es que Pues si se nota Y bastante este tipo de cosas La escena de Jane Me parece también muy buena Esta chica que creo que Lo merecía Este Porque fue muy importante Ella en la psicología De Jesse Pinkman Desde su fallecimiento Este Jesse fue completamente distinto Y me parece que fue Muy justa Que hubiera una escena De flashback de ella Y me hubiera gustado Por ahí un poco más Escenas de flashback Tal vez de Walter White Y de otro tipo de personajes Pero bueno Me parece que Por ese lado No quedó tan disconforme Para mí También otra cosa Que es importante El hecho Ese hecho principal De no tener un antagonista real El soldador Se me hace en realidad Muy sacado de la manga Me hubiera gustado Tal vez alguien del cartel O alguien de la DEA Que estuviera persiguiendo A Jesse Y que al final Hubiera un quiebre Notorio Para terminar la trama Y sobre todo También una cosa Que no me gusta Es que termina todo En donde inició En un Jesse Que se vuelve a ir Tal vez ahora no histérico Tal vez ahora no No fúrico Pero termina En donde inició Un Jesse que se va Y que te deja Pues en realidad De enarmada Me hubiera gustado Ver un Jesse Que se viera No sé La clásica escena Después de tantos años Un Jesse que estuviera En un tipo de No sé algo Algo distinto No nada más Un Jesse que se vuelve a ir Eso me dejó Un poco disconforme Para mí se me hace Una muy buena película El último traguito Se me hace una buena película De Breaking Bad Una buena conclusión Y muchísimo fanservice Para los que somos fans Si alguien ve esta película Sin haber visto Breaking Bad Se va a quedar como que ¿Qué mierda? Me parece que como Que con el nombre de película No se puede llamar Yo lo pondría como un capitulote Conclusivo de Breaking Bad Y pues bueno Es bueno Lo agradezco Pero para mí Se pudo haber hecho Muchísimo más Y yo si esperaba En el universo de Breaking Bad Verlo En la estructura de una película Para mí No sucedió eso ¿A ti qué te parece? ¿Qué te pareció El camino de Breaking Bad? Deja tus comentarios Aquí abajo Espero que te haya gustado Que te hayas echado Un juguito Con rulos Y poder estar próximamente En estos videos Una vez más Gracias por seguir El canal Una vez más Gracias Y deja tus comentarios A ver qué te pareció Zen bro Nos vemos hasta la próxima Bye